Así es como uno checa uno de los carros antes de apostar, le vamos a ver esta, está limpiecita, me raza la bolsa, una buena foto, miren este carrito mi gente, y eso no se ve en fotos, eso no se ve en las fotos mi raza, bien perrona por dentro. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo mi raza? Bueno, en este video les quiero enseñar como se vive o como es que chequeamos los carros después de la pandemia, hasta ahorita, a la actualidad, parece que va a ser la primera vez que voy a poder entrar, mirar los carros antes, un día antes de la subasta. Ahora, mañana es la subasta, ahorita voy a rumbo a la subasta a ver si me dejan entrar, chequear los carros antes de, para ver mañana, ver más en, con más seguridad, chequear el golpe, chequear los daños que tiene. Entonces, ahorita les sigo compartiendo, ahorita voy para allá, voy a ver si me dejan entrar, es la primera vez después de la pandemia, hemos estado comprando así sin, sin, así arriesgándonos pues, no podemos ver más que en fotos y no es lo mismo en una foto que verlo en persona. Entonces, ahorita les sigo compartiendo, ok. Esta es la subasta, mi gente. Aquí vamos llegando, mi gente. Como pueden ver, ahí están. Ahí están todos los carros, miren, allá hay motos y más carros. Está bien perra. Está bien perra la mamalona, mi gente. Miren nada más. Lo único, las bolsas, pero... No es tanto. No es tanto, pero... Está chingona la mamalona. Ahí tiene todas las partes. Y como se les hace esta... Esta tacomita. Estas se venden como pan caliente. Está cerrada. Un golpe acá. Pero no se puede abrir. Vamos a ver si está... Si se puede abrir por el otro lado. Aquí sí está abierto. Después vamos a chequear, a ver cuántas millas tiene. Aquí tengo toda la información, pero la neta, mi raza... No quiero. Casi no me gusta leer. Ahí está la información. Estos son los golpes que no... Que no puede uno ver en fotografía. En la foto se mira así. Ustedes pueden ver... Pueden ver... La llanta está dañada. Y miren... Este prácticamente es el chasis. Está doblado. Nada más está doblado acá. Desde allá. Se puede decir que está doblado. Eso es lo bueno que... Que ahora ya permiten mirar acá. Si pueden ver... Una niña. Desde por acá está doblado la punta del chasis. Esto... Otro golpe. Pero se mira... Se mira bonita la troca, la verdad. ¿Qué harían ustedes? ¿La comprarían? Está... Está limpiecita. Reza la bolsa. Millas. Después chequeo cuántas millas tiene, pero... Ah, miren. Se me hace una buena... Miren este carrito, mi gente. Miren este carrito. Este carrito se me hace que está... Bien. Bien. Tiene mucho... Me hace que está bien para hacerle un... Para hacerle un tiro. Un poco doblado, nada más esto. Pero no es mucho el golpe, mi gente. No es mucho el golpe. Pues un poquito... Pues un poquito... Metido para que... Me gusta el color. El refuerzo. Los radiadores están buenos. Limpiecito, mi raza. Está limpiecito. ¿Qué opinan? Lo anotamos. Vamos a anotarlo. Es el 251. Este es un Corolla. Como que está muy lleno de tierra, ¿no? Está más cuidadito aquel... Que este. Vamos a ver el golpe. La suspensión. No se puede ver. Está todo jodido. En el 2015. Está todo enterrado. No se por qué. Motor y todo. Ah, pero... Está chingón. ¿Cómo la ven? Aquí no los puedes calar, mi gente. Está todo cochino, mira. Aquí no los... Tiene sus bolsas buenas. Aquí no los puedes calar. No los puedes prender. No se pueden calar. Parece que en copar, sí. Sí tienen. Le dejan la llave ahí. Los puedes prender. Pero aquí no. Aquí es al... Al puro albur. Como dicen unos. Se la rifa uno y... Y así. El que no arriesga no gana. Vamos a seguir. Estamos con un Toyota Camry. ¿Qué año es? El Toyota Camry 2020. Toyota Camry 2020. Este es el golpe que tiene. Suspensión. Y prácticamente hay que cambiar el coro para... ¿Cómo ven? ¿Se animan o no? Eso tiene que estar acá. Vamos a ver su interior. Está cerrado, mi gente. Este Toyota está bonito también. Aquí no se mira en las fotos. Aquí encontramos otro problema. Que no se mira en las fotos. esa parte esa parte de aquí esta doblada, eso es el cuadro hay que cambiar todo el cuadro de la suspensión parte del low control, esta doblado también el cuadro de la suspensión esta otra bola esta doblada así y eso no se ve en fotos eso no se ve en las fotos mi raza tú le ves acá y se ve que está está bien se necesita reemplazar el cuadro pues puro este otro fondo se me hace interesante vamos a ver los daños ok la puerta como ven el vidrio tiene su pantalla una puerta y el vidrio 2010 esos rines bonitos el color me gusta estamos con una Mazda está cerrada pero también está chingona no tiene mucho la verdad está bien perro no por dentro escena 2021 sky active romper de atrás romper de atrás cortecito acá corte de la puerta pero la puerta se puede arreglar este es un Civic 2019 mi gente se ve feo pero en realidad estos son los que a veces vale la pena arriesgarse bolsas buenas pueden ver aquí tiene todo miren ahí tiene todo su pantalla paletas para cambiar cuantos se animan a tirarle cuanto está bueno este lo voy a anotar porque la verdad me está gustando a ver en cuanto a ver en cuanto lo dejan no tiene más no tiene mucho golpe lo más difícil es esto mi gente no tiene nada nada más es el green va a ser algo caro este carro bueno mi raza este robo es un Hyundai Antrax Hyundai el Antrax 2021 2021 2021 miren raza que chingón está este carro miren como ven bueno pues mi gente aquí los voy a dejar con este video no los sigo aburriendo voy a seguir mirando carros todavía ahí comenten si quieren ver más videos como estos para subirles más videos que carros quieren que que les enseñe por dentro o por fuera y después voy a hacer otro video ahí compartiéndoles para que vean los precios o como es que se apuestan las subastas pues yo creo que aquí los aquí los dejo para no aburrirlos más no olviden compartir y comentar para que sigamos creciendo y gracias por todos los que han suscrito ok pues nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video!